¿De chiquitita? O sea, ¿casteaste a los 7 años? A los 7, sí. Empecé a los 4 en realidad, haciendo publicidad gráfica. Hice también publicidades televisivas. Pregunta que sale de cajón y que debe ser respondido mil veces. Claro, ¿no elegiste vos ir? ¿O sí elegiste vos ir? Se dice que sí. Yo no recuerdo el momento en el que haya pedido de Eufórica ir a un casting de tele. Pero sí, lo cierto es que a los 7 llegué al casting con Paco Fernández de Rosa. Después de, ya te digo, de venir a los 4 años trabajando. La pregunta es, ¿cómo te pegó eso? Porque ahora sos mamá, sos una mujer plantada en la vida. Viste que hay una famosa frase que dice, uno es lo que hace con lo que hicieron de él. O uno es lo que hace con lo que hicieron con uno. Y bueno, vos entraste a la fama, 7 años, chiquititas, o sea, marcaste una época. Y de pronto eras muy chiquitita justamente para tomar la decisión. Y no vale la pena andar ahora pasando facturas a eso, ¿no? No, no, no. ¿Cómo te pegó, digo, en retrospectiva? ¿Qué harías con tus hijos? ¿Se lo recomendarías? Yo con mis hijos lo que decían ser y hacer, los apoyo al 100%. Sí, obviamente, ha cambiado todo. ¿Pero sabés por qué te quiero preguntar esto? Porque mirá, perdón, no soy autorreferencial, pero lo planteo acá para charlarlo en la mesa. La fama es una de las formas que adquiere la incomodidad, decía Borges. Vos no podés entrar a la fama y salir cuando querés. Una vez que entraste, quedaste adentro, por lo menos por un tiempo, hasta el olvido. Entonces, ¿es complicado también todo lo que conlleva eso? Sí. Y de chiquitito, ¿viste? Entrar ahí. Sí, a mí lo que me pasó por muchos años, la verdad, es que hasta tuve vergüenza. Porque, bueno, yo después de chiquitita, después de cuatro años infernales de éxito de teatro, de no tener tiempo, de no tener cumpleaños, la verdad, de no tener ninguna necesidad, tampoco de ningún tipo, autos, casas, familia, amigos. ¿Todo eso con chiquititas? ¿Todo eso con chiquititas? ¿Tu familia estaba bien posesionada? No, 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 todo eso con chiquititas. La verdad es que no te voy a decir que alguna vez nos faltó algo, pero lo cierto es que, bueno, la casa y la pileta y los viajes y los autos... ¿Lo compraron con chiquititas? Claro. Y de repente, bueno, cuando terminé chiquititas, yo literalmente me quedo sin nada. O sea, sin incluso la familia, ¿no? Sin incluso la familia, los amigos. No tiento, ¿cómo te quedaste sin nada? Para hacerte más explícita, yo a los 14 años, yo terminé chiquititas a los 11, a los 12 yo, bueno, termino séptimo grado. Sí. Y yo a los 14 años, digo esto de la incomodidad, esto que decís vos de la fama, de cuando entrás no podés salir. Yo quizás ahora lo cuento con una cierta, ¿no?, abrazando este pasado mío, porque la verdad es que es lo que hace hoy que yo haya trabajado en mí, que tenga un hermoso presente, gracias a Dios. Pero lo cierto es que sí, me encontré por ahí a los 14 años trabajando en una cadena importante de heladería como para poder comer. Es decir, yo en esa época trabajaba en dólares, o sea, trabajaba y cobrábamos en dólares. ¿Dónde empezaste a decir la heladería? ¿Dónde laburaste? En chiquititas. No, en chiquititas. Ah, ¿en la heladería? Sí. ¿Sí se puede? Sí. Sí, en cremolati. O sea, de chiquitita, de ser hiperfamosa. Dos años después estaba en una heladería. Y no tiene nada de malo, ¿eh? Digo, pero en ese momento a mí me daba vergüenza. No, pero... Ajena. Es re filosófica lo que estás entrando, y psicológico también es, fíjate lo que hace la fama o lo que puede hacer la televisión, porque es cierto, vos es hermoso lo que lo cuentes y además cómo lo tomaste vos, porque no es nada malo. Yo lo tomé muy mal. En un principio igual, te digo, la pasé muy mal, de hecho por eso estuve muy alejada, siempre muy bajo perfil, dándome hasta vergüenza, como te digo, y tuve que trabajar todo esto, porque yo no hice más que ser una niña, trabajar y disfrutar de lo que hacía, a punto. Perdóname, José, ¿no? ¿Te psicoanalizaste? Sí, hice coaching, que conocí también a Walter Costa, que le mando un beso. Él fue parte de este gran cambio. ¿Y te analizaste también? Sí, sí, sí. Mucho, mucho, mucho. ¿Te ayudó ese trabajo psicoanalítico? Me ayudó ese trabajo, me ayudó a entender, buscar todos los tipos de terapias alternativas. Los tomé, mucha lectura. Soy una mujer también como muy solitaria, como muy ermitaña. Pero, Dani, hay algo que me quedó por tu relato, ¿no? O sea, vos contás que en tu niñez, tu familia se posesionó económicamente y que a los 14 años, si no trabajabas en una heladería, no podías comer. Pero ahí hubo un desfasaje con tu familia económico, una disputa. Bueno, tío, cuando terminó chiquititas, se terminó la familia. O sea, te abandonaron. Y yo estuve en soledad, sí. O sea, a ver, yo me quedé sola, digamos, en el momento que por ahí más necesitaba contención, en el momento que yo más necesitaba la familia, ¿no? ¿Y volviste a juntar con ellos, con tu papá y tu mamá? Mi papá ahora está fallecido. Falleció el año pasado. Lamento. Gracias. Pude saldar. ¿Saldaste? Sí, sí. ¿Lo pudiste ver antes de ir? Sí, sí, sí. ¿Y tu vieja? Más. No, te cuesta. No. Te cuesta. No. La historia, ¿no? No. ¿Sabés lo que pasa? Que cuando tenés tantos años en los que te dicen que vos no vas a poder, que yo, sinceramente, era como más la persona que real. Después de chiquitita, es como jugar en primera, ¿viste? Claro. Y después de eso, es un tema. Estás contenta. Entonces era como que no vas a poder, te vas a quedar sola. Uy, chico. ¿Ese era el discurso? Eso era con lo que yo me crié. Entonces tuve que dar vueltas. ¿Nunca pensaste en seguir a los 12, 13 años trabajando, haciendo teatro? Toda mi vida trabajé. Desde que tengo cuatro años, nunca dejé de trabajar. Jamás. Pero desde que no, pero en teatro que te gustaba. Sí, sí. Lo que pasa es que me tuve que tomar los tiempos también como para procesar todo esto. Pero yo no le podía ni poner palabras a lo que me pasaba. Yo me sentía culpable de todo lo que sucedía, de que mi familia no estuviera, de que no tenía nada. ¿Acabas de dar una definición? ¿Acabas de dar una definición? Sí. En psicoanálisis lacaniano, el no poder ponerle palabra a algo se llama real lacaniano. Es algo que está, porque para el psicoanálisis freudiano, de pronto algo que vos tenés reprimido, en el psicoanálisis lo podés hablar y lo sacás. Para el psicoanálisis lacaniano hay algo que es tan traumático que no le podés poner palabras, se llama que está forcluido. Acabas de decirlo. Por eso hago música. Por eso compongo mis letras, porque yo no puedo poner en palabras mi vida. Entonces mi vida la explico en música. Por eso salió de corazón, que en realidad... Ah, la estás explicando. La música es saludable. Me estás a punto... 36 años. Yo estoy muy sensible y me vas a hacer llorar, porque... No, él... Vos, ¿te en serio? Él va a ser papá. A mí en el 2020, que fue mi click. A ver, me quedé con el trabajo. Le pones música, o sea, para poder explicarte lo que te pasó, lo que transitas, ¿lo sacás con la música? Y los artistas se expresan en un cuadro, en un libro. Qué lindo eso, Dani. Me encanta. ¿Y sale eso? ¿Está saliendo? Sí, estoy feliz. La verdad es que empecé con... En el 2020, que me decidí, junté la fuerza y dije, bueno, ya. Es que, ¿cómo le podés poner nombre, Dani? Literal, ahora mi canción, la última que saqué, que es de corazón, que es el corte de mi álbum, empieza diciendo de zapatillas prestadas, porque ahí cuento mi historia real desde el inicio, digamos, en esta canción, porque de verdad yo en el 2020, el primer videoclip que hice con cero pesos y con cero persona al lado, fue con unas zapatillas prestadas. Fue, che, amiga, ¿me prestás unas zapatillas? Porque tengo que grabar el videoclip. Y digo, sí, hice un gran trabajo. Encontré el amor, primero en mí, ¿no? Porque la verdad es que tuve que aceptar toda esta vida y encontré el hombre que me ama, estoy casada, ahora el 21, el jueves 21, los quiero invitar a todos, el jueves 21 tengo mi primer espectáculo, mi primer concierto, todo hecho por mí. ¿Dónde, Dani? En el Teatro Multiescena, en donde, bueno, obviamente... ¿Cómo se está faltando, decínos? De corazón, de corazón, porque mi álbum y, digamos, todas las canciones cuento mi historia de corazón. ¿Vos tenés idea, tomás conciencia de lo heroico que es tu trabajo y haber salido de ese real o de esa cosa que no le podés poner ni nombre? ¿Vos sabés lo que es haber partido? Fijate que no pudo, se te fragmentó tu infancia, o sea, no te encontraste, no tuviste... Te estás encontrando ahora, Dani, es hermoso que lo hayas podido hacer, es muy valioso que lo cuentes. Costó un montón, ¿eh? Costaron años, por eso te reitero, estuve tan... ¿Enojada? No, yo no sé si estuve enojada, yo estaba frustrada en el sentido de... A ver, uno lo que más espera de las personas que más te deben amar es que te amen, ¿no? Y después entendí con el paso de los años que, bueno, que cada uno tiene su manera de amar. Cuando te dicen te amo, es real.